Ya Jaira, ¿qué curso vamos a trabajar? Razonamiento, razonamiento. ¿Qué más? ¿Razonamiento qué? Matemático. Muy bien, razonamiento matemático. Yo les he mandado una fichita de los triángulos mágicos, ¿verdad? Pero esa fichita de los triángulos mágicos los vamos a retener un poquito en este momento porque van a abrir la página, les mandé también la página del libro 132. ¿Por qué voy a trabajar primero la página del libro 132? A ver, ¿quién me puede decir qué relación tiene que yo trabaje primero la página 132? ¿Con qué se relaciona? ¿Quién me dice? ¿Quién dijo yo en esta mañana? ¿Quién me dice? ¿Con qué se relaciona, Javier? Que yo trabaje esta página, justo esta página. ¿Con qué tiene relación? Con las figuras geométricas. Muy bien, Javier. Vamos a trabajar primero, antes que los triángulos mágicos, esta página del libro 132 porque tiene relación con las figuras geométricas que hemos trabajado la clase pasada. Entonces, al trabajar hoy día esta página, nos vamos a acordar más de nuestro tema, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos. El título es Conteo de figuras. Mira tu libro ahí, Conteo de figuras. Calcula la cantidad de rectángulos que hay. Cuenta todos los rectángulos que veas. Vamos a ver. ¿Cuántos rectángulos hay abajo de lo que yo he leído? ¿Cuántos rectángulos hay? Dos, ¿verdad? El rectángulo A y el rectángulo B. Pero dice que hay tres. ¿Y dónde está el otro? A ver, ¿quién me ayuda? Dice que hay tres rectángulos. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? A ver, Abby. ¿Por qué dice que hay tres rectángulos? Porque al costado del rectángulo A y el rectángulo B. Hay otro total de números. A ver, ¿quién me dice por qué hay tres rectángulos y no dos? Yo ahí veo dos, pero acá me dice que hay tres. A ver, ¿quién me dice? A ver, Tanira, ¿por qué hay tres rectángulos? Fuerte, fuerte. Hay dos rectángulos que forman uno. ¿Por qué, Tanira? Lo que pasa es que abajo están trabajando. Hay dos rectángulos que forman uno y uno de dos. Muy bien. Hay tres rectángulos. ¿Por qué? Porque dos rectángulos están contenidos en otro rectángulo. Y te voy a explicar. Mira, dice que tenemos... ... ¡Mis, estás mutada! ¡Mis, no te escuchamos porque estás mutada! Estás mutada, Miss. Estás mutada. Ahora sí, ya. Muy bien. Tenemos el rectángulo A y el rectángulo B. Dentro de él, estos dos rectángulos están dentro de uno solo. Este es un rectángulo. Hago una división aquí y me sale A y me sale B. Entonces, tengo uno, dos y tres rectángulos, ¿ya? Un rectángulo que contiene al rectángulo A y al rectángulo B. Responde, hay tres rectángulos. Seguimos. Vamos a ver cuántos triángulos hay. A ver, trata de realizarlo. ¿Cuántos triángulos hay? ¿Cuántos triángulos hay? Vayan pensando, yo lo voy a ir resolviendo. Vayan pensando. ¿Cuántos triángulos hay? Vayan pensando. ¿Cuántos triángulos hay? Vayan pensando. Vayan pensando. ¿Cuántos triángulos hay? Como te gustó. ¿Cuántos triángulos hay? origins del PDC. Versículo 14. Sí, seguro. ¿Cuántos triángulos hay? ¿Cuántos triángulos hay? Gracias. 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 Y luego ustedes lo van a resolver en casa, ¿ya? Lo van a resolver en casa. Por esta vez les pido disculpas porque no nos deja, es más, a mí ni me deja editar la clase, pero no puedo hacer nada, chiquitos lindos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Tenemos aquí, ya han visto que hay un rectángulo, e igual tenemos tres rectángulos. Tenemos un rectángulo que contiene al rectángulo A y al rectángulo B. Tenemos tres rectángulos. Vamos a ver, las regiones de uno en uno. ¿Cuáles serían las regiones de uno en uno? Sería A, lo que ahí, B. En total ahí tenemos dos, dos rectángulos. A y B, las regiones de uno en uno. Regiones de dos en dos. Tenemos A, B. Entonces seríamos uno. En total tenemos tres rectángulos. A ver, cópialo. En total tenemos tres rectángulos, ¿ya? Estamos viendo que una figura está conteniendo a dos figuras más, que en este caso son un rectángulo contiene a dos rectángulos. En total serían tres rectángulos. Copia. ¿Qué dice al lado del A, B del segundo? ¿A ti? Sí, mis, ahí. Dos, uno y en total tres. Ok, mis, gracias. Ya, hijita, ya. Dos, uno y en total tres. Ahora, vamos a ver cuántos triángulos hay. Vamos a ver cuántos triángulos hay en lo que es el triángulo azul. ¿Cuántos triángulos habrá? A ver. Tenemos las regiones de uno en uno, de dos en dos y de tres en tres. Vamos a ver cuántos triángulos hay. ¿Quién me dice? ¿Puedes fijarte ahí y decirme? ¿Cuántos hay, cóp? Hay cuatro. Cuatro. Vamos a ver si es que es verdad que hay cuatro. Mueve, mueve. Mueve. No, mucho, te pasaste. A ver, piensen, piensen, miren la figura. Tres. No. A ver, vamos a ver. Tenemos la figura. Mira aquí, mira tu libro. Mis, disculpe, ¿qué página del libro? Estamos en la página 132. Ya, mis, gracias. Mis, ¿en el de cuántos triángulos hay, hay tres triángulos? En el segundo, en el número uno. Ajá. Sí, hay tres triángulos, dos que contienen a uno. Ahora vamos a ver. Ya tenemos acá el número dos. Vamos a ver. Dice, triángulo. Estás mirando ahí tu cuadradito, ¿verdad? Triángulo. ¿Qué más dice? Dice, ¿cuáles son? ¿Qué son? Al final dice, hay. Vamos a ver. Tenemos el primer triángulo, regiones de uno en uno. Regiones de uno en uno. Vamos a ver. Regiones de uno en uno. A, A, B, C. Coloco acá. A, B, C. ¿Cuántos hay? Contamos. Uno, dos y tres. Tres. Ahora vienen las regiones de dos en dos. Regiones... De dos en dos. ¿Cuántos tenemos? A, B. A, B. De dos en dos. A, B. ¿Cuántos tenemos? Una. Acá, uno solo. A, B. Uno. Uno. Seguimos. Regiones... De tres en tres. Vamos a ver. Tenemos A, B, C. A, B, C. ¿Cuántos tenemos? Uno. A, B, C. Tenemos uno solo. Ahí están las respuestas. Regiones de uno en uno. A, B, C. A, B, C. Tenemos tres. Uno, dos y tres. Regiones de dos en dos. Tenemos A y B. ¿Cuántos tenemos? Uno. Un triángulo acá. Un triángulo. Uno. Regiones de tres en tres. A, B, C. ¿Cuántos tenemos? Uno solo. En total vamos a sumar... Ah, no. Perdón, chicos. Acá es dos, ¿ya? Acá es dos. Acá es dos y acá es uno. Entonces sumamos. Tres más dos, cinco más uno, seis. ¿Cuántos triángulos hay? ¿Cuántos triángulos hay? Hemos descubierto que hay. Cuántos. Cinco. Seis. Seis. Ahí está. Seis. Otra vez. Vamos a ver. Regiones de uno en uno. A, B, C. A, B, C. ¿Cuántos tenemos? Tres. Regiones de dos en dos. A, B. A, B. Tenemos dos. Regiones de tres en tres. Uno, dos, tres. Tres. Tenemos uno. Uno solo. Sumamos. Tres más dos, cinco. Más uno, seis. ¿Ya? Más uno, seis. Estás resolviendo tu tablita, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Cuando termina de resolver la tablita, nos vamos a los cuadrados. A ver, si puedes irlo haciendo, anda haciéndolo. Y luego lo hacemos entre todos. Mince, en el primero, donde dice regiones de uno en uno, A, B, ahí no tiene coma. A, B, está bien, pues. A, B, C. Ahí está la coma. La coma va entre las dos letras. Entre A, B y entre B, C. Muy bien. Ahora vamos al cuadrado. Vamos a solucionar el cuadrado. Tengo el cuadrado. Ahí van a ver ustedes su cuadrado. Y este cuadrado está dividido en cuánto? En cuatro. En cuatro, ¿verdad? Está dividido en cuatro. Vamos a ver. En esto tiene cada cuadrado, cada cuadrado que está dentro del cuadrado tiene su nombre. Cuadrado A, cuadrado B, cuadrado C y cuadrado D. Vamos a ver ahora. Cuadrado. 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 Vamos a ver. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Ahí. Cierro acá. Y ya está. Primero me dice, regiones de uno en uno. Vamos a ver. Regiones de uno en uno. ¿Cuáles serían regiones de uno en uno? O sea, uno por uno. A, B, C, D. Tenemos cuatro. Entonces ponemos acá. A, B, C, D. Ya, ahí ya tenemos. Las cuatro regiones. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Cuatro. Hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro regiones. A, B, C, D. Estas son. ¿Cuáles son? Son A, B, C y D. Y hay cuatro. Seguimos. Regiones. Regiones de dos en dos. Vamos a ver. ¿Cuáles podríamos tener? B y C. Entonces ponemos acá B, C. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas regiones? Una, ¿verdad? Una región nomás tenemos porque tenemos B y C. Regiones de tres en tres. Regiones de tres en tres. Tenemos A, B, C. Primera región. A, B, C. De tres en tres. A, B, C. Primer grupo. Luego tenemos B, C, D. B, C, D. Tenemos dos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántos hay? Dos. 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 Dos de equivocación. Y luego, regiones de cuatro en cuatro. Vamos a ver. Regiones. No es una equivocación. De cuatro. Mis, estoy levantando mi paleta. Un ratito termino con esto. Espérate, Neymor. Ahorita les escucho. Regiones de cuatro en cuatro. Tenemos A, B, C, D. Tenemos A, B, C, D. ¿Y cuántos tendríamos? Una sola. Uno solo. Mis. Total. Mis, hoy hay cinco. ¿A dónde hay cinco? ¿Por qué he puesto A? Ay, perdón, chicos. Perdón. Es que esta bulla no me deja. Me he equivocado. Perdón, perdón, perdón. Ah, no vale. No vale lo que hemos hecho. Me acabo de equivocar. Tienes razón. Regiones de uno en uno. Tenemos A, B, C y D. Tenemos cuatro. Regiones de dos en dos. Me he equivocado acá. ¿Habrá regiones de dos en dos? Hay cuatro. ¿Habrá regiones de dos en dos? No hay, ¿verdad? Perdónenme, chicos. Es que la bulla no me deja concentrarme. No hay. Si no hay, viene acá, cero. ¿Ya? ¿Regiones de tres en tres? Oh, perdón, de dos en tres. Sí, es que levanto mi paleta. De dos en tres, ¿cómo? Ya, un ratito. ¿Regiones de dos en tres habrá? Tampoco hay, ¿verdad? Porque no es tres, es cuatro. Es cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No es tres. Acá me equivoqué, chicos. Ya, perdónenme. Ya paró la bulla, se limita. No hay. Por lo tanto, si no hay, ¿qué número voy a poner aquí? ¿De cuatro en cuatro? Cero. Cero, ¿verdad? Cero. De cuatro en cuatro. Ahora sí. ¿Regiones de cuatro en cuatro? Uno. ¿Habrá regiones de cuatro en cuatro? Sí. A, B, C, D. Ahí están los cuatro. De cuatro en cuatro. Uno. Sí hay. Entonces, uno. Muy bien. Uno. Sumamos. Cuatro más uno, cinco. ¿Cuántos cuadrados hay? ¿Cuántos cuadrados hay? Sí, pero cinco. Cinco cuadrados. Cinco cuadrados. Pongo ahí cinco cuadrados, ¿ya? Dice en mi libro. Sí, mi amor. En tres, sale que regiones de dos en tres. Está bien, ya lo arreglé. Me había confundido. Ah, ya. De dos en tres. Perdóname, yo me había confundido. Es que como no se empulla, no me podía concentrar, ¿ya? Muy bien, ahora sí ya lo arreglamos. Dime, Tanirita. ¿Cuántos cuadrados hay? En el dos en dos sí, sí hay. Cuatro. A ver, mi amor, ¿cómo dices? Fuerte, que no te escucho. En el dos en dos sí hay. A ver, ¿dónde está en el de dos en dos? En regiones de dos en dos. ¿Y cuáles son? A ver, dime, ¿cuáles son? Si es que hay, ¿cuáles son? A, B. A, B. C, D. B, B, D, A, C. Recuerda que es un cuadrado que tiene cuatro partes. Cuatro partes. Tenemos regiones de uno en uno, sí. A ver, por favor, guardamos silencio el resto. Mira, escúchame. Regiones de uno en uno, sí hay. La región A, la región B, la región C y la región D. De dos en dos no hay, porque va de uno en uno. De dos en tres no hay, pero sí hay de cuatro en cuatro. Y son A, B, C, D. Son cuatro. Un cuadrado está dividido en cuatro, ¿ya? En total tenemos cinco cuadrados. Y si tú lo cuentas, más fácil, hay cuatro cuadrados dentro de un cuadrado. ¿Cuánto sería? Cuatro cuadrados dentro de un cuadrado sería... Cinco cuadrados. Más fácil. Lo vas a ver. Miren todos aquí. Este es un cuadrado. Un cuadrado. Uno. Ya tengo uno. Dentro de este cuadrado, meto cuatro cuadrados. A, B, C y D. ¿Cuántos cuadrados hay? Cinco. Cinco. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya nos falta poco tiempo para terminar estos dos ejercicios. Les voy a dar dos minutos para que trates de hacerlo. Trates de hacerlo. Y luego lo trabajamos en la pizarra. Empiece. ¡Mir, ya le acabé! El número cuatro. El número cuatro. El número cuatro ya le acabé, mis. Ya, vamos a corregir luego. A ver, vamos a corregir. ¿Quieres cuadrar? Ajá. Vamos a corregir. Vamos a ver cuántos rectángulos hay. Voy borrando esto. Y vamos a hacer el rectángulo. Ahora dice regiones de dos. Estos hay cuatro, ¿verdad? Ajá. No tengo que ir a un, ¿verdad? Porque hay uno. Recuérdate que uno siempre contiene a los que están dentro. Uno siempre, una figura está conteniendo a todos los que están adentro. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a trabajarlo. ¿Cuántos rectángulos hay? Tenemos, acuérdate que uno contiene a todos los que están dentro. Tenemos un rectángulo grande. Mire. Un rectángulo grande. Dentro de este rectángulo tenemos uno aquí que se llama, a ver, por favor. Se llama, uy, A. Se llama A. Tengo aquí abajo otro. Otro rectángulo grande. Que se llama D. Y aquí en medio tengo dos rectángulos. Uno se llama B y el otro se llama C. De acuerdo a eso, vamos a trabajarlo. Siempre en tu mente tienes que entender que hay una figura que contiene a las demás figuras. ¿Ya? Vamos a ver. Así nomás ya lo podemos sacar. ¿Cuántos rectángulos hay? Así nomás ya lo podemos sacar. Pero vamos a hacerlo de acuerdo a lo que el libro nos pide. ¿Ya? Muy bien. Entonces pongo rectángulo. Por favor, ¿por qué no apaga el micrófono? ¿Viste? Es mío. Voy a tener que decir el nombre. A ver. Voy a tener que decir el nombre. Muy bien. Seguimos. Rectángulo. ¿Cuáles son? Y hay. Vamos a ver. Regiones de uno en uno. Regiones de uno en uno. Vamos a ver. Regiones de uno en uno. ¿Cuántas tendríamos? A, B, C, D. Vamos a poner acá. Ahora tenemos A, B, C, D. Seguimos. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro. Cuatro. Por favor, apagamos. Gracias. Seguimos. Regiones de dos en dos. Vamos a ver. Regiones de dos en dos. De dos en dos tendríamos B y C. Dos. Uno y dos. B y C. Tenemos una región de dos en dos. B y C. Aquí está. Una región. B y C. Luego tenemos... Sí, pero que no era, no hay. Regiones de tres en tres. Vamos a ver cuántas regiones de tres en tres. Tenemos A, B, C. Ahí tenemos tres. Y tenemos B, C, D. Otras tres. Entonces pongo acá A, B, C. Y la otra es B, C, D. ¿Ya? ¿Cuántas regiones tengo? Dos. ¿Cuántas regiones tengo? Dos. Perdón. Dos. Hay dos. Vamos, seguimos. Regiones de cuatro en cuatro. Regiones de cuatro en cuatro. Vamos a ver. Miss, pero... Miss, en la región de tres en tres usted ha puesto A, B, C y B, C, D. Está bien. De tres en tres. A, B, C son tres. Y luego tenemos B, C, D. Otros tres. ¿Cuántas hay de tres? Dos. A, B, C y B, C, D. Dos regiones de tres en tres. ¿Ya? Seguimos. Regiones de cuatro en cuatro. A, B, C, D. Cuatro en cuatro. A, B, C, D. ¿Y cuántas hay? Una. A, B, C, D. Una sola región. Uno. Ahora, ¿qué hago? Sumo. Cuatro más uno, cinco. Cinco más dos, siete. Más uno, ocho. ¿Cuántos rectángulos hay? ¿Quién me dice? Ocho. Ocho rectángulos. Conteste. Ahí tenemos las regiones y ahí tenemos la cantidad de rectángulos. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? No, no, no. Sí. Ya. Queda un minuto, lo voy a volver a repetir. Rápidamente. Presten atención. Regiones de uno en uno. A, B, C, D. ¿Por qué de uno en uno? Porque acá tengo uno, dos, tres, cuatro. A, B, C, D. De uno en uno. ¿Cuántas tengo? Cuatro regiones. Una región, dos regiones, tres regiones, cuatro regiones. De uno en uno. Continúo. Regiones de dos en dos. B y C. Nada más. Acá hay dos. B y C. ¿Cuántas regiones de dos en dos tengo? Tan solo una. ¿Qué es todo esto? Una. Regiones de tres en tres. A, B y C. La primera región. La segunda región. B, C y D. ¿Cuántas tengo? Dos. A, B, C y B, C, D. Dos. Regiones de cuatro en cuatro. A, B, C, D. ¿Y por qué? Porque hay cuatro. ¿Y cuántas tengo? Una sola. ¿Cuántos rectángulos hay?